Y regresamos a Desde el Campo, gracias por continuar en sintonía. Hoy tenemos el tema Agricultura Orgánica, es un tema muy complejo que abordaremos. Primero desde el concepto de Agricultura Orgánica y después del trabajo que desarrolla precisamente este departamento en el Vice Ministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, porque hay insumos orgánicos que pueden utilizarse en la actividad agrícola y que deben ser certificados por esta unidad, pero dejemos que sea el experto, el ingeniero Álvaro Ramos Méndez, que nos acompaña hoy, quien nos comente primero de qué hablamos al decir Agricultura Orgánica y posteriormente del trabajo que se desarrolla en esta unidad. Ingeniero, bienvenido a Desde el Campo, gracias por acompañarnos, por atender a la invitación. Empecemos hablando con eso, ¿qué es Agricultura Orgánica? ¿Qué nos referimos a una actividad agrícola amigable con el ambiente? Bueno, de acuerdo, muchas gracias Ángel por la invitación. Pues quiero comentarles que la Agricultura Orgánica es el sistema de producción que contempla el área agrícola y pecuaria. en donde no es permitido la utilización de productos sintéticos o químicos. La agricultura orgánica está basada, o el principio fundamental, es la conservación de los suelos. Para nosotros la mayor importancia del tema de la producción agrícola está enfocada en la vida del suelo. Mucha gente considera que la aplicación de fertilizantes químicos es lo único que necesita la planta. Y se olvida del tema de la materia orgánica, que es vital, que permite la absorción de los elementos, que los descompone y los pone a disposición de las plantas para dar plantas vigorosas, con buenos frutos. Los frutos, la característica de los frutos son totalmente diferentes en el tema orgánico. Contiene, son productos que tienen mejor sabor, mejor olor, son frutas más dulces, ¿verdad? Y otro de los fundamentos es que se produce de forma amigable con el ambiente. Al hablar de conservación de los suelos, es un tema que hemos tratado también aquí en el programa, y de materia orgánica. Estamos hablando de todos esos nutrientes, de todos esos alimentos vivos que deben prevalecer en el suelo para poder generar un mayor rendimiento en los cultivos. Ahora, ¿por qué optar por agricultura orgánica cuando muchas veces el producto químico proporciona calidad de otro tipo? Por ejemplo, un rendimiento mucho más acelerado, un crecimiento más rápido. O sea, ¿por qué optar por la agricultura orgánica al momento de ser amigables con el ambiente? Sí, cómo no. Bueno, pues quiero comentarles que la gente tiene el concepto, eso mismo, de que la agricultura va a tener menor rendimiento que una agricultura convencional. Pero esto solo se da en la etapa de transición, es decir, cuando la persona o el productor decide producir orgánicamente, ¿verdad? Entonces, la gente únicamente en el campo está acostumbrada a aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Entonces, se olvida muchas veces del tema de toda la vida microbiana, ¿verdad? Que esta se multiplica a través de la materia orgánica. O sea, va a haber un tiempo que al inicio el suelo va a dar menor producción, ¿verdad? Pero la agricultura orgánica en dos años o tres años que dura la etapa de transición va a elevar todos los niveles, todos los elementos minerales naturalmente, ¿verdad? Entonces, sí, al inicio se puede dar ese tema de una baja en la producción, pero a los tres años la producción orgánica mantiene un balance, ¿verdad? Un nivel muy parecido al de la producción convencional. Ahora, Álvaro, este tema cobra bastante auge cuando hablamos, por ejemplo, del comercio internacional. Hay mercados muy exigentes como el de Europa que muchas veces solicitan que los productos no hayan sido llevados hasta allá con un sistema químico, sino que sea de manera orgánica. Entonces, ¿cuál es la importancia de la agricultura orgánica? Por ejemplo, en cuanto a la calidad del producto, ya lo mencionabas, mejores frutos, mejor calidad, mejor olor, mejor sabor, pero la importancia en cuanto a la exigencia de los mercados al hablar del ámbito internacional. Sí, Ángel, el tema de la demanda internacional, pues es totalmente diferente a como estamos acostumbrados nosotros aquí en los países de América, ¿verdad? En Europa, el consumismo de los productos orgánicos se da de manera inversa a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí. Es decir, en Europa, el 60, 70% de los productos que consumen son orgánicos, ¿verdad? Entonces, la demanda y el incremento de los mercados allá es mayor, lo que nos hace que toda nuestra producción orgánica, un 98, 99% se vaya a Europa, ¿verdad? Ahora, por el mismo tema de la demanda. Otro incentivo para exportar estos productos es que en Europa se paga con un 20 a un 25% arriba de los precios de un producto convencional. Mucha gente aquí en Guatemala ve ese tema como que una mejora económica, ¿verdad? Pero realmente los países de Europa lo realizan para incentivar a los productores a que sigan produciendo de manera amigable con el ambiente mejores productos y sobre todo la salud humana, ¿verdad? Estamos hablando de productos orgánicos, ya lo mencionaste, algo amigable con el ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar productos químicos y productos orgánicos al momento de producir? Es decir, ¿en qué momento se impacta el suelo? ¿Hay algún rango de resistencia, algún periodo en el cual soporta la utilización de los químicos o estamos hablando siempre del dragado hacia los ríos? Sí, cómo no, Ángel. Como te comento, el tema de la agricultura orgánica contempla no sólo los tres principales elementos químicos que está acostumbrado el productor a utilizar, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, a diferencia de los abonos orgánicos, que estos integran los tres principales elementos, aparte de los 17 elementos que también requiere la planta, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, un productor no sabe que para el tema de la floración es necesario aplicar calcioboro y sólo está aplicando urea o NPK y no sabe que la floración depende de la utilización de calcioboro, ¿verdad? O magnesio o zinc, ¿verdad? Tantos elementos, ¿verdad? ¿Y esta aportación la da la agricultura orgánica con los insumos, de una manera natural? Exactamente. Los abonos orgánicos no sólo contienen nitrógeno, fósforo y potasio, sino que también los 17 elementos que la planta necesita. La otra función principal del tema del abono orgánico es que dentro del mismo suelo existen todos estos elementos, pero por carecer de materia orgánica la planta no lo puede absorber, ¿verdad? O sea que es como que le dieran a una persona alimentos y no tenga dientes con qué consumirlos, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos nosotros con el tema de abonos. Bueno, aparte también se están produciendo abonos orgánicos acá en Guatemala y se está pensando incluso en exportarlos a otros países. Vamos a nuestra siguiente pausa, ingeniero, pero al volver vamos a profundizar a detalle en el trabajo que ustedes desarrollan en el Departamento de Agricultura Orgánica en el BISAR. Vamos a la pausa, no le cambie y ya regresamos con Desde el Campo. Regresamos a Desde el Campo y hoy hablamos de agricultura orgánica y para eso nos acompaña el ingeniero Álvaro Ramos Méndez, él es del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria, específicamente del Departamento de Agricultura Orgánica en el BISAR y nos va a hablar ahora del trabajo que se desarrolla en este departamento. Ya conocimos, bueno, qué es agricultura orgánica, qué son los insumos orgánicos, la aplicación y la diferencia con los químicos. Ahora, ¿cuál es el trabajo específicamente del departamento en el BISAR, ingeniero? Sí, cómo no Ángel, pues quiero comentarles que nuestra función primordial en el Departamento de Agricultura Orgánica es registrar a los productores orgánicos, ¿verdad? Previo a que todos estén debidamente certificados por una agencia de certificación. Otra de las funciones es precisamente ir a supervisar el trabajo que realizan las agencias certificadoras, cómo aplica la normativa a los productores. También contemplamos inspecciones, inspecciones no anunciadas a los productores orgánicos, tanto como en campo y proceso. También velamos por la adecuada aplicación de la ley de agricultura orgánica, ¿verdad? Todo esto está establecido en un manual técnico de agricultura orgánica y principalmente también tenemos el tema de capacitar más que todo sobre normativa, ¿verdad? Pero por la demanda y el incremento de la producción orgánica que gracias a Dios se está dando en Guatemala, también nosotros impartimos capacitaciones acerca sobre la producción orgánica, ¿verdad? La producción de los insumos. También producción de insumos, producción de insumos entre el tema de insecticidas, ¿verdad? Y fungicidas, que como nosotros sabemos una plaga que está afectando bastante al café que contempla el 98 o 95 por ciento de la producción, es el café que se ve afectado por el tema de la arroya, ¿verdad? Ya bueno, para que nos quede claro, ¿qué es un insumo orgánico y a qué nos referimos con certificar los insumos orgánicos? ¿Qué es una certificación de insumos orgánicos? ¿Cómo no? Un insumo orgánico es todo producto que se va a aplicar en la parcela donde estamos produciendo orgánicamente, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque muchos vendedores de insumos, insumos, o sea, insumos abarcamos el tema de fertilizantes, de fungicidas y cualquier plaguicida, ¿verdad? Incluyendo los fertilizantes, que muchas veces le mienten al productor diciéndole que es un producto orgánico, ¿verdad? Entonces, para demostrar de que un producto realmente sea orgánico y que cumpla con la normativa, cada producto debe de llevar un sello, un sello avalado por una agencia certificadora y también contar con un registro otorgado por el MAG. A eso nos referimos con la certificación de los insumos. ¿Con base en qué normativa se certifica y cómo es el proceso? Bueno, Ángel, te comento que el tema de la certificación de los productos nace con el acuerdo ministerial 13-17-2002, ¿verdad? Que está contenido en el tema del manual técnico de agricultura orgánica. Dentro del Viceministerio de Sagrada Agropecuaria y Regulaciones, contamos nosotros con un departamento de registro de insumos, ¿verdad? Y dentro de este se da el tema del registro de los productos. Realmente, ahorita en Guatemala, pues estamos teniendo un incremento de registro de productos orgánicos por tanta demanda, ¿verdad? Que se está incrementando. El tema de un registro, pues es bastante parecido al registro de un insumo convencional o químico, solo que adicionalmente se le agrega el certificado avalado por una agencia, ¿verdad? Y el registro por nuestro departamento. ¿Cómo es el proceso en sí de certificación? La persona que está produciendo de manera orgánica tiene que acercarse con ustedes, hacer una solicitud para que ustedes vayan a hacer la inspección, se haga el muestreo correspondiente. ¿Cómo es el proceso en sí para las personas que están viendo y que en determinado momento están interesados en certificar el producto? ¿Cómo no? Con mucho gusto. El tema de la certificación comienza directamente desde el inicio, donde el productor decide ya no producir con insumos químicos, ¿verdad? Entonces, en ese mismo instante, el productor debe contactar a una agencia certificadora. Esta le va a brindar una inspección inicial, ¿verdad? Y desde ese momento va a iniciar la etapa de transición, que es del día desde que el productor deja de utilizar totalmente productos químicos y comienza a utilizar únicamente productos orgánicos, ¿verdad? Después de eso, se hace una solicitud a la agencia, donde ya el productor solicita que se le otorgue una certificación. Dentro de esta se verifica, se hacen inspecciones a campo, ¿verdad? Para ver si el productor realmente cumple con la normativa y se hacen análisis de laboratorios químicos residuales para, por ejemplo, si algún productor tuviera todavía alguna contaminación, ¿verdad? Que no haya sido necesaria la etapa de transición, o pues muchas veces si quiere como que hacer una falta, ¿verdad? O decir que es orgánico y todavía está utilizando productos químicos, se hace un análisis de laboratorio residual. Tratar de burlar, ¿verdad? Tratar de burlar, ¿verdad? Al consumidor, que es al que se le debe este tema. En un análisis de residuos químicos se contemplan productos órgano fosforados, órgano clorados, electroides, ¿verdad? Que para nosotros es suficiente para detectar si el productor realmente dejó de utilizar los insumos químicos, ¿verdad? Ahora, ¿para qué le sirve a un productor certificar sus productos al momento de completar la transición hacia una producción agrícola? ¿De qué le sirve decir a él, al consumidor, bueno, mi producto es orgánico, está certificado? ¿Para qué le sirve eso? Pues la función principal de esto es el tema de la exportación. Nadie en ningún país fuera de América o dentro de América le va a aceptar ese producto como orgánico si no lleva un sello de certificación, ¿verdad? Naturalmente, todos estos procesos pueden ser verificados, ¿verdad? Dentro del sistema del Ministerio de Agricultura o dentro de las agencias certificadoras. El sello, la certificación orgánica es una garantía que se le da al consumidor de que su producto es orgánico, ¿verdad? Ya. Existe en Guatemala, lo mencionaste, Álvaro, ¿existe un laboratorio para análisis de residuos químicos, un laboratorio de análisis residual, aquellos residuos que le han quedado los productos en algún momento que se ha contaminado el terreno? Sí, pues te comento que en estos últimos dos años nos hemos dedicado a fortalecer la activación del laboratorio de análisis residual, ¿verdad? Nuestro laboratorio ya está haciendo pruebas, el laboratorio del MAGA, ¿verdad? Ya está haciendo pruebas para la detección de residuos, pero estamos en proceso de certificación, ¿verdad? De un laboratorio de calidad, pero sí existen en Guatemala alternativas en otros laboratorios que nos permiten hacer ese análisis, ¿verdad? Y ellos están debidamente acreditados. Ahora, todos los productos que han sido certificados, que ha sido corroborado por parte de ustedes, que el producto es orgánico, ¿llevan ese distintivo, llevan un sello? ¿Cómo es para que el televidente también lo sepa al consumidor? Sí, todo producto que tenga la denominación orgánica en la parte del empaque tiene que ir un sello avalado por una agencia certificadora. En Guatemala existen varias agencias certificadoras, contamos con una certificadora nacional, ¿verdad? Que es la que mayor cantidad de productores tiene. Aparte de ella, tenemos otras tres agencias, ¿verdad? Que están inscritas y registradas ante el MAGA, pero primordialmente tiene que buscar el consumidor ese sello dentro del producto. Y como te comentaba, ese sello, como existen ya, pues también puede haber algún tipo de fraude que solo le pongan algún suceito ahí. Todo sello tiene un sistema de trazabilidad, el cual se puede corroborar e inspeccionar, ¿verdad? A través de las páginas web de las agencias certificadoras o directamente por el MAGA. Es decir, cuando una persona compra un producto que posee un sello, ¿de ser orgánico puede comprobarse por parte del consumidor a través del internet? A través del internet, correcto. Ya, ¿y qué productos orgánicos en este momento produce Guatemala y los está exportando? ¿A dónde? Pues los principales mercados de destino de la exportación de los productos orgánicos es a Europa, Estados Unidos y a Asia, ¿verdad? Japón específicamente. Cada quien cuenta con su propia normativa. La Unión Europea tiene su propia normativa. Estados Unidos cuenta con su propia normativa y Japón, ¿verdad? Los productos principalmente que se exportan es el tema del café. El café contempla el 95% de todas las exportaciones de productos orgánicos. También exportamos ajonjolí, nuez de macadamia, tenemos papaya, tenemos banano, tenemos caña de azúcar, tenemos derivados también en la panela. Con el tema pecuario tenemos miel, ¿verdad? También tenemos ya producción de huevos orgánicos, ¿verdad? Y carne orgánica dentro de los principales derivados, ¿verdad? Qué interesante. También está la Comisión Nacional de Agricultura Ecológica, pero de eso hablaremos en el siguiente bloque. Ok, en general. Vamos a una nueva pausa. Usted sigue en sintonía desde el campo porque tenemos detalles acerca de esta comisión y a dónde puede acercarse usted para conocer el trabajo de este departamento y también si en determinado momento desea certificar su producto o hacer la transición. En este momento usted está utilizando insumos químicos y quiere hacerlo de manera orgánica puede abocarse a este departamento. Vamos a la pausa y ya volvemos. Regresamos a Desde el Campo, llegamos al último bloque hoy con el ingeniero Álvaro Ramos Méndez del Vice Ministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, específicamente del Departamento de Agricultura Orgánica y es el tema que abordamos hoy en Desde el Campo. ¿Qué es la Comisión Nacional de Agricultura Ecológica, también conocida como SENAE, ingeniero? Sí, cómo no, Ángel. La Comisión Nacional de Agricultura Ecológica fue creada en 1999 por un acuerdo gubernativo que es el 1173 en donde se especifican las funciones de esta comisión. Ella es la comisión la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, ¿verdad? También tiene entre sus funciones velar por la promoción de la agricultura orgánica en Guatemala y está involucrada directamente en la toma de decisiones que promuevan y que en su momento defiendan alguna situación que vaya a afectar el buen andar de la agricultura orgánica. La Comisión de Agricultura Orgánica en el año 2007 fue reformada a través de un acuerdo ministerial en donde se dio una ampliación para los integrantes de la misma. Los integrantes de esta comisión es el sector productivo, el sector consumidor, el sector servicio, también tenemos el tema de las universidades, ¿verdad? Que están representadas dentro del mismo. También tenemos un sector público, ¿verdad? Y la Secretaría Técnica de esta comisión está representada por nuestro departamento. Ahora, hablemos de salud, ingeniero. Estamos hablando de agricultura química, agricultura orgánica. ¿Por qué es mejor la agricultura orgánica? Hablando del tema de salud del consumidor. ¿Cómo no? Bueno, pues son varios aspectos lo que nosotros consideramos que es una mejor producción para la salud. Todos somos testigos de tanto caso de cáncer que existe en pueblos como por ejemplo Almolonga, que son productores de hortalizas. Es una producción intensiva en donde se abusa del uso de los químicos, ¿verdad? Entonces, la agricultura orgánica, al no utilizar los químicos, pues nos está manteniendo alejados de productos que puedan activar algún cáncer, ¿verdad? Otra de las funciones principales, ¿por qué es mejor? Es porque se cuidan los recursos no renovables, ¿verdad? El principal de ellos, pues es el agua. Cuidamos la vida del suelo, ¿verdad? Todos somos testigos de la erosión de los suelos, que podemos ver que ahora son arenas, ¿verdad? Que son suelos con bajo drenaje. O sea, en vez de ir mejorando el suelo, cada vez se va degradando más hasta llegar a un punto donde ya no va a producir por mucho abono químico que le demos. También somos testigos de la contaminación de nuestros ríos porque todo en el momento de lluvia, todos los químicos que se aplican al suelo por la exiliación se van a aguas profundas subterráneas que van a desembocar directamente a los ríos, ¿verdad? También el tema del calentamiento global, los cambios de temperatura, todos los estamos viviendo y esto se debe también en parte al uso de fertilizantes. O sea, los beneficios son múltiples. Son múltiples, sí. ¿Y cuál es el trabajo del departamento que se ha desarrollado en 2015? ¿Cuál es el plan para este año precisamente? Y también el plan, las acciones que tiene el MADA para desarrollar un modelo de agricultura orgánica que vaya ocasionando esa transición de los químicos al orgánico porque también, si bien es cierto, estamos hablando de productos de exportación, el consumo local es muy importante en ese tema precisamente en cuanto a la salud. Sí, pues realmente nosotros hasta la fecha estamos enfocándonos a optar el título, acreditar al país, a nuestro país, a Guatemala como país tercero, porque en un futuro la exportación a los países de Europa va a ser únicamente de los países que tengan este tipo de acreditación. Dentro de las líneas de acción de esta acreditación como país tercero, nosotros contemplamos el tema de las funciones del departamento, que ahorita se le está dando prioridad al lanzamiento de una plataforma electrónica, que nos va a permitir llevar un mejor control de las exportaciones, mejor seguimiento, generación de estadísticas reales y confiables. También dentro del tema del fomento del consumo de los productos orgánicos, nosotros actualmente tenemos un mercado orgánico que se realiza en pasos y pedales cada tercer domingo de mes, donde los productores pueden ir a ofrecer sus productos y las personas que conocen el tema orgánico van a consumir dichos productos. Estos días orgánicos también los tenemos a nivel regional, lo estamos trabajando ahorita en Quetzaltenango, que está bien fortalecido, el tema de Sololá, en Panajachel, en Cobán, Altavera Paz, así como lo es el departamento de Petén, ¿verdad? También estamos por ampliar estos mercados de productos orgánicos. También otra de las acciones que nosotros estamos llevando a cabo es la capacitación, ¿verdad? A productores de cómo combatir ahorita la arroya, ¿verdad? Que nos está afectando bastante el tema de la fertilización a todos los productos, ¿verdad? Que prácticamente es la misma receta para todos, ¿verdad? También nosotros realizamos inspecciones a campo, a proceso, auditorías a las agencias, y también estamos por lanzar el tema de la Estrategia Nacional, que fue elaborada a través de una consultoría en donde se nos limita y se nos marcan las líneas de acción que debe seguir la agricultura orgánica en los próximos 20 o 15 años, ¿verdad? Bueno, y el tema de contacto, ¿a dónde pueden abocarse aquellas personas que deseen conocer más de este tema o deseen optar una certificación? ¿Dónde los pueden apoyar desde el Ministerio? Sí, los teléfonos de contacto directo con nosotros es el 2413-7478 y el 2413-7479. Nuestras oficinas están en el Ministerio de Agricultura de la zona 13, ¿verdad? A un costado del aeropuerto. En el edificio Monja. Bueno, y por último, una manera de conclusiones, ¿qué puede decirnos de la Convención de Agricultura Orgánica, ingeniero? Se celebró en octubre pasado, pero también podría celebrarse en el próximo año. Sí, la agricultura orgánica, pues, otro de las líneas de acciones para la promoción y divulgación de la misma es la realización de las convenciones nacionales, ¿verdad? Nosotros estamos promoviendo que cada dos años se esté realizando una convención, ¿verdad? Pero en el lapso de esos dos años nosotros impartimos capacitaciones por todos los departamentos, ¿verdad? Entonces, nos toca un año de convención y un año de capacitación, pero te quiero comentar que esta convención, la Sexta Convención Nacional de Agricultura Orgánica, se llevó a cabo en la antigua Guatemala, en Santo Domingo del Cerro. Este año, el año 2014, contamos con la participación de expositores del extranjero, ¿verdad? Provenientes de Costa Rica, de Estados Unidos, de México y también por expertos de aquí, de Guatemala. Uno de los principales logros de esta convención fue que logramos vincular negocios de mercado, ¿verdad? Porque como es de carácter nacional, también asisten personas en busca de estos productos, ¿verdad? Y se vinculan muchos negocios, acuerdos y pues logramos capacitar a la gente en temas para ir poniéndolos, actualizándolos. Sobre todo que conozcan el tema de agricultura orgánica, cómo funciona, cuáles son los beneficios, que tal vez es lo que ha faltado, un poco de promoción, porque estamos acostumbrados a un tema convencional con los insumos químicos. Ya para finalizar, porque se nos agotó el tiempo, ingeniero, ¿qué tan apropiado está el tema de agricultura orgánica en el país? De la producción nacional, ¿qué porcentaje está utilizando agricultura orgánica? Bueno, el porcentaje es bastante pequeño, estamos hablando de un 15, un 18% de toda la producción agrícola, más o menos estamos hablando de... Sin embargo ha crecido. ¿Qué más? Ha crecido. Ha crecido. Sí. Cada año tenemos un aumento de un 5%, más o menos hablamos de unas 11 mil, 12 mil hectáreas del área total de Guatemala, que es orgánica. Están produciendo, o sea, falta mucho trabajo para hacer, principalmente en el tema de promoción, y por eso es importante esta convención que podría desarrollarse ya en dos años, la última fue en octubre pasado, ya lo decías. Exacto. Gracias por habernos acompañado, Álvaro, se nos agotó todo el tiempo en esta emisión de Desde el Campo, usted amigo televidente, también gracias por su sintonía, a nombre del equipo técnico y de producción que hace posible este programa, les damos las gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en una próxima entrega de Desde el Campo, siga en sintonía de su canal de gobierno. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!